Nos separan 15 minutos de las 11 de la mañana, último bloque. Vamos a charlar con Fabián Yusciano, el profe de tango aquí en nuestra universidad, de esta música ciudadana, de la danza, de los 84 años que en este caso se recuerdan respecto de la muerte de Carlos Gardel, como decíamos al comienzo del programa. Lo primero, lo primero, Fabián, gracias por venir, buen día. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien, y gracias por la invitación. Bueno, decíamos recién fuera del micrófono este pretexto de la muerte de Gardel, un aniversario más, como para charlar un poquito de esta música ciudadana que tiene sus orígenes en Buenos Aires, pero que se extiende a todo el país, por supuesto. Sí, yo diría más bien en el Río de la Plata, porque en Uruguay también. Y se extiende por todo el país, como muchas de nuestras músicas populares, pero con la particularidad de que el tango también tuvo una proyección en el mundo, ¿no? Sí, señor. Que lo volvió muy popular. Bueno, por ahí a partir del 50, de nuevo a mediados de los 80, y en este siglo también, la verdad es que se ha acercado. Con la particularidad de que a partir del 2004, 2005, mucha gente joven se ha sumado, sobre todo a la danza del tango en el mundo. Porque, bueno, la poesía del tango, y la música también, pero la poesía del tango hace que en algunas otras regiones del mundo sea inaccesible, digamos, la poesía por el idioma, ¿no? Pero la danza no, la danza y la música son universales. Bueno, y en estas discusiones o debates sanos que tenemos respecto a si Gardel nació en Uruguay o en Francia, si el mate es argentino o uruguayo, bueno, también el tema del tango, de alguna manera, nutre eso, ¿no? Y el tango tiene las contradicciones que tenemos los argentinos, ¿no? Más allá de si Gardel nació en Francia, en Uruguay, qué sé yo, eligió vivir acá, eligió, se apropió de esta nuestra música, comenzó también, si uno revisa los primeros registros fílmicos de Gardel, tocando milongas camperas y valsecitos criollos, digo, se apropió de nuestra música en general y la proyectó hacia el mundo y abrió para muchos de nosotros un camino muy importante, así que es anecdótico donde haya nacido. Seguro, seguro. Fabián, respecto de lo que vos mencionabas recién con relación a los jóvenes y el tango, sobre todo en lo que vos estás aquí respecto al taller en la universidad, el tema del tango danza, recién nos comentaban, también fuera el micrófono, que es un taller que tiene, en términos genéricos, más hombres que mujeres. Sí, sí. Eso es una noticia. Es una noticia, es muy raro eso en los talleres de danza en general. Creo que tiene que ver porque culturalmente el cuerpo del varón está generalmente predispuesto para otra cosa, no para la expresión. Y cuesta mucho vencer esos temores, esos miedos, cuando tenemos que utilizar el cuerpo no para el deporte, no tenemos que utilizar habilidades como la fuerza, la velocidad o la rudeza para vencer a alguien, sino que tenemos que utilizar el cuerpo con otros para expresarnos, como un vehículo para comunicar algo. Sobre todo en el tango que tenemos que estar abrazados, donde hay que construir un hecho estético, abrazados con otra persona y donde también a veces se utiliza la velocidad, la fuerza, pero siempre pensando en la expresión mediante el cuerpo. Sí, aparte, bueno, esta opinión de alguien que no sabe bailar y que nunca supo, pero digo, a un cuarteto nos animamos los cordobeses, o quien sea de pronto. A un tango por ahí ya no es lo mismo porque requiere, corregime vos, más técnica, más ensayo, más allá que después, bueno, en los clubes la gente va, la pasa bien, poquito más, un poquito menos de técnica, uno hace lo que le gusta, digo, pero para ir a bailar en un tango donde generalmente todo el mundo te está viendo, no es como otro tipo de baile. Sí, tenemos como un... a pesar de que es una música muy nuestra y una danza muy nuestra, pero hay una visión posada sobre la danza, el tango, de que se requiere para bailar una destreza extraordinaria. Y realmente, si uno ve, por ejemplo, cómo bailamos un paso doble en una fiesta, también nos tomamos en un abrazo similar al del tango y la gente camina y puede bailar. Nosotros tenemos como esta cuestión, si uno puede caminar, puede bailar tango. En los talleres, aquí en la universidad, tenemos... Está buena esa frase. ...tres propuestas distintas y una de ellas, tal vez la más genuina nos parece a nosotros, que tiene que ver con la danza del tango, es aquella que la única de esas tres que no está orientada a formar bailarines, sino que está orientada a pasar un buen momento bailando tango con nuestra música y es aquella que está regida por este principio, de que si podemos caminar, podemos bailar tango. Después hay otro taller de técnica y de tango coreográfico que, bueno, ya tiene otros objetivos, pero cualquiera puede bailar tango pudiendo caminar y pudiendo escuchar y disfrutar de la música. Realmente no hace falta una destreza extraordinaria para bailar tango. Pero claro, es una danza que uno la ve y es muy adornada, tiene mucho tirulete, mucha cuestión que uno sospecha que no debe ser sencilla. No lo es, no lo es, como ninguna danza. Pero sí podemos bailarla y disfrutarla sin tener... Digamos, hay personas de 80 o 90 años que se abrazan hoy en día y salen bailando un tango, caminado, y lo hacen excelente. O sea que se puede. A propósito de edades, de esta gente de 80 y 90 que decís vos, por otro lado mencionabas a los jóvenes, ¿el promedio de los asistentes a los talleres? Bueno, los talleres de la universidad particularmente, es como un caso particular, porque en general la mayoría de los asistentes, si bien son talleres abiertos a toda la comunidad, la mayoría de los asistentes son de nuestra comunidad universitaria. Algunos estudiantes y otros docentes y no docentes, ¿no? Pero tenemos personas desde los 16 años hasta unos 70 u 80, es decir, de todo. Y todos compartiendo la misma clase, no está organizada ni por edades ni por niveles, sí por objetivos distintos, tres clases que tenemos. Pero la clase para iniciarse a la danza del tango es una clase que la comparte todo el mundo, sin importar la edad, sin importar si tiene experiencia previa con la danza, y sin importar si es estudiante universitario o lo que fuese. Bien. Respecto de lo que por allí se decía, viste, que los medios enseguida ponemos nombres, títulos y damos por hechas algunas realidades que son solamente para los medios, pero se generaliza. En su momento hubo cierto boom con el tema del tango. ¿Eso todavía se mantiene? ¿Hay un amesetamiento? ¿Es una cuestión progresiva? Bueno, todo va atravesando diversas modas. Lo del tango se ha mantenido realmente. Yo comencé con la danza del tango a principios de este siglo, digamos, ¿no? Y he tenido la oportunidad de viajar, dar clases en muchísimos países y demás, y se ha mantenido, se ha mantenido este boom que se dio por el 2004, 2005 en adelante, con también un auge que tuvo que ver con la propuesta de los mundiales de tango en Buenos Aires, que eso también le dio una difusión importante. Pero la verdad es que se ha mantenido. Hoy en día, a cualquier lugar que vos vas de nuestro país o del mundo incluso, hay lugares donde se baila tango y donde se dan clases de tango. Hay profesores de tango diseminados por todo el mundo, ¿no? Fabián, y hablando tanto de danza, cuanto ya de la interpretación del tango. Río Cuarto y la zona, ¿cómo se puede mapear? ¿Hay clubes, hay salones, hay numerosos lugares para ir? ¿Faltan más? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso también va atravesando diversos momentos. Actualmente en Río Cuarto, por ejemplo, todas las semanas hay alguna milonga. Hay grupos de danzas y demás que van organizando diversas milongas. Hay algunas que se realizan una vez por mes, otras cada 15 días. Hay milongas en la plaza, alrededor de la fuente. Es decir, hay espacios. Por supuesto que uno desearía que hubiese más también, pero bueno, hay espacios. Tanto en Río Cuarto, bueno, en Córdoba también. Córdoba es un centro, justo que yo te comentaba de los mundiales de tango. Los primeros campeones mundiales de tango fueron cordobeses y de ahí en adelante hubo siempre una tradición de muy buenos bailarines de tango en la ciudad de Córdoba y en la provincia. Pero más allá de eso, del tango pensado para competir, el tango como evento social, como lugar de encuentro, también hay, hay. Es decir, hay. Sí, sí, sí. Tenemos espacios para ir a bailar todas las semanas. Bien, perfecto. La última. Los que quieran venir a la universidad o participar de las propuestas de la uni, ¿cómo hacen? ¿Llaman? ¿Se dirigen? ¿A dónde van? Pueden directamente dirigirse a la clase y ahí realizamos la inscripción. Los talleres son los días viernes a las 15 horas, de 15 a 17, es el taller de iniciación a la danza del tango. Puede venir cualquiera, no es necesario venir en pareja, no importa la edad y no importa si ha tenido experiencia previa con la danza. ¿Gratuitos? Por supuesto, son abiertos, libres y gratuitos. En el aula de arte, pegadita al aula mayor para la gente de afuera. Detrás del aula mayor para que pregunten para obtener la referencia. Dale, perfecto. Fabián, muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, siempre un gusto venir. Igualmente. Así repasamos algo de la música ciudadana con el profe de los talleres de tango aquí en nuestra universidad, Fabián Yuciano.